Ok, pues vamos a comenzar este juego un poco así, medio random, que descubrí hace un par de años, un año o algo así, que creo que ha salido en un E3, y me llamó mucho la atención el aspecto visual del juego este, porque es un poco como una imagen de buscando a Wall-E, pero que te mueves por ella para buscar elementos que te digan y resolver pequeños puzles, y bueno, me llamó mucho la atención que tenía ganas de probarlo, así que bueno, creo que ha salido hace poco, y digo, pues nada, pues voy a echarle uno, gente, he leído que es súper sencillo, he leído que es de relax, que esto no tiene nada, nada, nada de complejidad, así que bueno, pues vamos a relajarnos simplemente, ¡Hola, Stramus! Pensaba que no estabas, pensaba que estabas por allí, de paseo, así que nada, pues vamos a darle una partida al jugador, nada, primer mapa para... ... todo, para ver que funciona, como siempre ... y vamos a ir súper, súper tranquilo, súper relax ... no siempre es el primero de la corta de a para 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 ... esta antigua cosa se demostra verdad, en la aventura que sigue ... todo se parece quieto en Opera City, ahí es donde Pierre, el detective experto de Mazda, vive... No, ya está de paseo, pero ya ha vuelto a tener el tejido. Ya me contará que tal. ¿Estás bien? Signo, Mr. X. P.S. ¡Ah! 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 No hay un minuto para perder, se van a correr al museo. Es un caos total dentro. El escenario es lo que me va a llamar la atención. Estamos en el museo. Aquí está la piedra del laberinto. Porque el señor X no ande muy lejos. Vamos a preguntar a estos policías. Primero tenemos que buscar al señor X este. Entonces tenemos que ir como encontrando, es como una especie de eso. Entre comienzos como buscando a Wally, solo que es como que está un poco guiado. Así que tampoco te dejes mucha, mucha libertad. Sí, a lo mejor se lo de con crades, ¿verdad? Un segundito. Pues nada. Vamos a hacer una prueba. Eh... Titi, titi, titi... No voy a decir que lo he visto porque no estaba mirando yo el OBS. Y no he visto que no se movía. Bueno, tampoco habéis perdido mucho. Habéis perdido un poco unas viñetas y tal. Vale. Tampoco usar arancos. A ver si va ahora. Vale. Ahora sí. Perfecto. Listo. Gracias, gracias por el aviso. Pero menos mal, porque si no me hubiera grabado un medio juego así. No estaba mirando a la derecha. Nos pilláis en un mal momento. Despertos laberintos. Entonces nos pilláis en buen momento. Esto los espera. Bueno, pues entonces es lo que digo. Es un escenario como súper lleno de... detalles. De pequeñas escenas. De cosas absurdas. De mini puzzles. Y lo que tenemos que hacer es intentar pues eso. Llegar al objetivo. Aunque ya te digo. Por lo que sé está bastante... Bastante guiado. Pero bueno. Se puede mover con el ratón también. Pero bueno. Y esto me ha ido con el USB. Creo que se puede clicar en algunas cosas. Cuando te aparezca como un iconito. Pero básicamente un poco de esto. Mira todas las referencias que hay, ¿vale? Y aquí por ejemplo. Cuando se puede tocar. Que no se haga nada. Creo que simplemente hay como unas coleccionables o algo así. Hay que conseguir como estas cositas. Pero todavía, ya digo. No he jugado apenas nada. Solamente por lo que funcionase bien y ya está. ¡Ninja! 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 Voy por la jaera. Vas por ahí compañero. Me da mi que vas a... Un poco regular. Básicamente hay que encontrar cosas. Básicamente hay que encontrar cosas. Básicamente hay que encontrar cosas. A ver qué tal. Ya digo. A mí me llevó mucha atención el... El... El cómo se... Cómo se veía. Porque esto, ya digo. Me recordaba mucho al... Al rollo este de... De buscando a Wall-E. Ahí. Y bueno. No sé si sean todos los niveles así de guiados o no. Creo que hay un montón de flechas por todos sitios. No sé yo esto. No te permite mucha investigación o no. Hay tantos que se caen y son como de verdad. ¿Qué tal de estos tontos? ¿Tendríamos un minuto? A ver. ¿Puedo volver a poner recto estos cuadros? No queda... Bien. No sé. Me hice un oso polar. Con una... Estatua del Big Bang. Parece ser. Ojo. Están reventados. Si muevo este, se movía este, ¿verdad? Vale. 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 La idea entonces de buscar es... Todos los coleccionables. Es el objetivo. Tengo una estrella, tengo el trofeo este, me faltan como muchas cosas todavía, sin problema. A ver, no puede ser muy difícil, tampoco lo dejan explorar tanto 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 como pueda parecer. Está todo muy cerrado, de hecho es prácticamente un laberinto, bueno el juego se llama laberinto, pero es un laberinto de verdad. En el sentido de que vas andando y te encuentras zonas cerradas y zonas abiertas. En plan de esto es como si fuese un laberinto y esto es un muro y no puedes pasar por ahí, no puedes saltar este banquito. El ratón se ve en pantalla así, no hace falta el ratón realmente. Hola tu bro. La puerta de piernas y los brazos. Es como super absurdo todo. Esto es, vamos, es puro, 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 puro Wall-E. O Waldo, lo que sea. Es para pararse en cada momento de encontrar una cosita, un fragmento, algo, una escena. Quiero la estrella, a ver si consigo la estrella esa, que es un payaso por algún motivo. Super absurdo todo, perfecto. Me parece estupendísimo, la verdad. ¿Por qué no? Domando a un tirano, bueno, a un dinosaurio, no, a un dinosaurio, vamos a dejarle a un dinosaurio. Hola Goku. No te preocupes, hombre. Vamos a andar para algo, tío. Pueden trabajar con un montón de cosas, pero me da bien que no se ven para, para prácticamente nada. Tienen tiempo para cargar la animación y ya. Voy a pasar flechas por todo sitio y te indican dónde tienes que ir, entiendo. ¡Ojo! ¿Esto es un papel o un cofre? O las dos cosas. Segundo cofre, me salto a un cofre ya, ¿en serio? Espera, espera, espera. ¿Me salto a un cofre? ¿O es que no vamos por orden? A ver, el juego es muy sencillo, entonces voy a intentar hacerlo lo más completo posible, porque si no... Ya me dirás tú. Será bien un cofre que me avise, pero yo ahora mismo no estoy viendo... No estoy viendo ninguno. No sé, bueno... Voy a seguir avanzando si encuentro otro cofre, voy a ver si es el tercero o el segundo o el primero, porque tampoco sé si van en orden o no. No sé si es el tercero. Y ya voy tirando. Está la estrella esta. Me parecen muy obvias. Muy, 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 muy obvias. Los cofres... Si me he saltado uno, obviamente no son tan obvios. No voy a empujar al payaso que se quede por la escalera o algo. Y los papeles no he encontrado ni uno, así que... No sé muy bien lo que serán esos papeles, pero... Estoy tratando de acercar a todo lo que pueda. Por eso entiendo que no puedo abrir. Aquí tenemos a dos arqueros. Y le dan a defender a una estatua de una mujer de heterodáctilos. Mientras... La gente baila. Pues sí, la verdad es que no sé... A ver, el problema no es encontrarlo. El problema es... Tengo que encontrar uno para saber cómo es y ya poder buscarlo. Tengo que encontrar este hombre. No es el objetivo ahora mismo, el objetivo principal. Tampoco sé... Voy a ir un poco al objetivo principal porque tampoco sé si después me dejan como libertad. Hablar un camino... Desbloqueado. Hablar un camino desbloqueado, ¿qué coño es eso? Hablar un camino nuevo. No tengo ni idea. A ver, el final es grandecito. Creo que el objetivo siempre es encontrar a este hombre. Creo que el objetivo final es encontrar siempre a este hombre. Pero ya digo, no es como un buscando a Wall-E. Porque no es que tenga libertad y vayas a encontrarlo. Que en ese juego ya lo jugué. De hecho, si os acordáis, jugué a un juego partido. A un buscando a Wall-E. Es como una especie de... Pues es un laberinto, un laberinto básicamente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Obviamente un juego súper absurdo, ¿por qué no? Aquí una pareja que su hijo es un mono. Aquí, ¿por qué no bailando? Dudankamón que se despierta. Zeo luchando contra... Esta debida de Ida hindú que no sé quién se llama ahora mismo, no me acuerdo. ¿Por qué no? Yo qué sé. Un mono cobrato sobre el 4 de la última cena, parece ser. Creo que sí. Una novia perdida. Un novio perdido. Yo voy por esta vez. Voy a intentar conseguir esa estrella. Ok. Ah, vale. Página de cuaderno, pero... Tengo que encontrar a los... Otra vez la segunda, tío. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo llegó hacia...? ¿Cómo llegó aquí? Esta es la misión, ¿verdad? No, monos de la cara no, pero monos hay por todos lados. En el museo, por algún motivo. No veo más cofres ahí también te lo digo. Va a haber cuatro. Vale, otro papel. ¿El uno o el tercero? Vale, vale, vale. Va por orden, entonces. Nos encuentro en explicado la nota 981. Obviamente, no Toni juegue a la nueva noche. Sin duda, no niña 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 niña. Pero si tiene miedo, ¿eh? Bueno, hablamos que no veo ningún cofre, ¿eh? Lo que tengo que ver es si me dan libertad una vez que complete el nivel. ¿Vamos a que complete todo o simplemente una vez que encuentras, señores, ya se acaba? Ni idea. Eh, por abajo, por ejemplo. ¿Es algún tipo de guerra de dios? ¿Es que están haciendo aquí en plan de Zeus? Es más fuerte que este hombre. Se van a meter polémicas. Vale, me indican que es por aquí abajo, entonces. Si es por ahí abajo, entiendo que por aquí arriba estará. ¿Cofre esa mierda, tío? En serio, he visto uno y era tan obvio que no sé por qué no estoy encontrando el resto, la verdad. Y esa zona no sé cómo se... Ah, bueno, sí. Es que de esa zona no ha ido. ¿Este hombre no corre más? Bueno, me parece que sí que había ido, pero... Esta es justamente... Justamente me estaba diciendo esta que acaba de tocar ahora mismo. A ver, lo bueno de las flechas es que... No es que te indiquen dónde estás, es que te indican hacia dónde está el final, entonces... Si vas a lo contrario, descubres otras cosas, entiendo. ¿De verdad he encontrado todos los papeles y cofres ni uno? ¿Me estáis diciendo en serio? Yo voy a tres papeles, ¿eh? Ah, mira. O sea, ¿se pudo ciego los cofres o qué? No lo había ni visto. Y este es el tercero. Me he saltado un cofre al principio del nivel. Me he quedado yo con un cofre colgado, sí, hombre. ¿Estamos aquí locos o qué? ¡Rápido! A ver, el primero que he encontrado está aquí, así que... Tiene que estar antes que esto. Así que ya... Por aquí ya hay que empezar a mirar... Esto. Primero he saltado en algún sitio... Y no lo veo. ¿Dónde está el puto cofre? Pues se ve como una mierda, vamos. Aquí está la estrella. Así que entiendo que no estará cerca. Y me metí, creo que sí. Por aquí no entré, pero bueno, tampoco está pasando nada. Aquí a la derecha no he estado, ¿verdad? Creo. Vamos a ir por aquí. Míralo, míralo. ¡Míralo! ¡Míralo! Vale, vale, vale. Es muy sencillo, pero hay que buscar un poquito. ¿Cuál? Me parece bien. Ahora bien, este laberinto entiendo que es el primero y será más sencillo. No sé si... Si después ya será más difícil ir volviendo atrás porque los laberintos sean más complejos cada vez. De eso no tengo ni idea. Aunque si tengo en el malas flechas, supongo que no. Supongo que da un poco igual. ¿Qué me queda? Me queda... Un papel y un cofre. Yo podría correr un poquito más, niño. También te lo digo. Por aquí. Algún atajo, sí. O si he pasado por alguna zona principal, por ejemplo, porque me desbloqueé en una escaldita. O alguna cosa de ese palo. ¿Dónde era aquí, tío? No, no, no. Puerta, yo que sé que esta puerta llegue en algún sitio. Puerta, yo que sé que esta puerta llegue en algún sitio. De hecho, yo creo que... Por ahí en los Tomb Raider también había atajos. En los Tomb Raider antiguos de la Play 1. Tiramos a una piedra y ese tipo de cosas para... Bueno, coño, en el propio Assassin's Creed hay mini atajos en los templos. Vale, ¿dónde? Vale, quizá el otro papel me falta un cofre. Se ha levantado el mamud y no sé si se ha levantado por algo. Mira. Me mando un logro. Día en el museo. No sé si lo logro o que no sé. Creo que no se ve en el juego, pero bueno, me mando el logro. Vomitamos eso, por favor. Vomitamos eso. No ha pasado nada. Nadie ha visto nada. Es un poco creepy el gaso. Niño de... Tengo una piedra. Acércate, niño. Queda un poco raro, señor de la máscara. Pierre y Carmen confrontan a Mr. X. La piedra está en contacto, pero el rat tiene un trito en su cabeza. En su señal, una horda de monstruos cruzan por las paredes. Son muy lindos, pero sin y sin control. Ojo, nivel 2. El barrio chungo. Todo lo que tiene el sombrero de copa es Leighton. Entonces hasta los guardias estos también son Leighton, ¿no? Pero los policías también tienen sombrero como de copa. Súper extraño. Es lo mismo. Tres, cuatro, cuatro y una guitarra. Todo el mundo está disfrazado. Mira, aquí, otro Leighton. Me da a mí que a la vez el laberinto es un poquito más largo, ¿eh? Algo me dice... Que los laberintos se van a ir complicando... No sé si bastante, pero algo. Un papelito o algo, coño. ¿Qué más te cuesta? Aquí hay un vagabundo hablando con un dios. Que no. Nada extraño. Y la música tiene pinta de que apenas me va a atalar ese laberinto, la verdad. ¡Un vago! Hay que estén pidiendo a esta señora. Es murado en todo esto. Visualmente es una pasada, tío. Visualmente me encanta, porque... Ya digo, me recuerda un montón a... 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 A Wally. Mira al niño otra vez. Mira al niño. Hola. Soy yo otra vez. No me has visto, porque me he escondido muy bien. Hombre. Pues sí, creo que se han tomado bastantes cosas. No te quiero decir... Señores, si queréis crear juegos, tomad cosas. Sobre todo si queréis hacer un juego indie. Y tener traumas infantiles también. Tener traumas y tomar cosas. Creo que es el secreto de todos los juegos indie exitosos. Hay que fijarse bien en los cofres, ¿vale? El tema del cofre... Porque los papillitos no se saben cuáles son. Te lo dan gente random. Pero el puto cofre se ve... Y como yo veo el punto en el que encuentro un cofre y sea el tercero, me voy a joder bastante. No hay que decir nada, pero me voy a joder bastante. Y se me está pescando... Gente con pan. Claro, el conductor era un pescado. Madre mía, no lo había pillado. Siento un moro demasiado fino. Señor, ¿por qué pescas gente? ¿Está pescando niños o algo? Quiero hacer una colección, quiero avisar gente. ¿De qué vas solo yo? Y tan normal, ¿eh? Gente, le abro la ventana por el pasillo y tan normal. Estoy yendo muy a saco. Algo me dice que me he saltado ya 20.000 cosas. No sé qué pensáis, pero yo creo que me he saltado ya como 80 cosas. La verdad. La sensación de que hay tantas cosas en pantalla que no ves nada. Lo estás viendo todo, pero no estás viendo nada. Ya ha llegado el primer objetivo. Una capa de antifaz y una sombrero. Es un carnaval. Tienes pinta que lo voy a encontrar, la verdad. ¡Ojo! Un tío disfrazado del malo. Mr. X. Yo el Mr. X que conozco... No lleva un antifaz, ¿eh? Yo el Mr. X que conozco... Se perseguía por una casa encantada. Bueno, encantada, ¿no? Pero llena de zombies. Pizza, pig, pizza. Pongámonos gordos. Esta gente está vendiendo pizza de cerdo solamente. Subjetivo en la vida y su modelo de negocios hace pizza de cerdo. Muy bien, no me quejo. Un papel, a ver. Pero estamos a tiempo de volver atrás. ¿Qué papel es este? Debe que es el primero, anda. Vale, primero. Primer papelillo, pero cofre... No, ¿eh? ¿Por qué me puedo meter en la visería? ¿Y por qué no me das nada si lo hago? ¡Ojo, la mafia! Lo hago con ellos. ¡Hola! La flecha marca hacia la derecha. Todavía por izquierda. Nada más clásico en un videojuego que hacer eso, claro. ¡Ojo! Vale, 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 vale. ¿Primero? ¿Primero? Dime que es el primero, anda. Ahora no es feliz. Puta madre, tío. Ya estoy atento todo, ¿eh? Ya no se me escapa nada. A ver. Todo a través del laberinto. Laberinto. Estoy yendo por el lado contrario de la flecha, ¿verdad? Entiendo que por aquí no es. Salgo volando, por favor, ¿eh? ¿Esto es un atajo, entonces, o qué? ¿Estamos hablando antes de atajos? ¿Esto es un atajo? ¿Es un atajo? Sí, 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 sí. Bueno, no sé si está bien. ¿Lo pusieron atajo? Supongo. O sea, los gemelos de alto. Pero bueno. Tiene que haber 20.000 referencias aquí, seguro. Bueno, somos francelos. ¿El look y lo que es francés? ¿Puede ser? Puede ser que haya referencias al... A la caricatura francesa. Quizá vemos a Terri Ovelio o cosas así. Tío, un coso que no tiene nada ya es decepción, ¿eh? Yo estoy frazado de ti. Y yo de ti. O sea, duro en el humor de este juego. Papelillo, tío. Me parezco un drogadicto. Viendo papelillos por ahí. ¡Eh, eh, eh! Dame, dame. Papel, papel. Madre mía, pero bueno. El legal poner esto sin copyright. Apaga lo derecho para poner esa imagen ahí. Cofre no estará por aquí, ¿verdad? Sí, otra vez el hombre de la gallina de oro. Señor. Lo encontrará al final, ¿verdad tú? ¿Cómo llego aquí? Vale. Voy del tirón, que se nos olvida. Me consiguen tocar dos veces lo mismo. Ahora, ahora. Ahora, lo miré un segundito. Quiero coger un cofre antes. Yo tengo que ir del laberinto. Parece que sí, pero no tiene nada, ¿eh? Es como una puta línea recta. Pareciera que... Pero no. A ver. Tocamos una melodía. Y nos tienes que ayudar a volver a tocarla igual. Vale. Cuatro, tres. Cuatro. Dos. Tres. Uno. Ya no me acuerdo. Cuatro. Tres. Cuatro. Dos. Tres. Tres. Mira. La memoria es justita para esto, ¿eh? Dos décadas me quedan. Dos décadas. ¡Ey! ¡Ey! Nadie, tío. ¿Quién quiere eso? ¿Por qué hay un perro aplaudiendo a un vato aquí? No lo había visto el cofre, gente. Lo juro que no lo había visto hasta que no... He parpadeado dos veces. Aquí tengo un oso. No sé, tío. Tres. 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 Lices falsas No me interesa Tiene como muchas lices, creo yo Vale, me queda una estrella Un cofre Y dos papelillos Vale, los papeles es lo más difícil Porque los papeles te lo dan como gente random De repente abres algo y un papelillo ahí Los cofres de las estrellas se ven en pantalla Yo qué sé, tío Yo sé que mi humor es malo, pero... El mío es malo, pero no duele tanto como este Te he perdido no sonreír Tío, pues estás jodido, entonces Yo no puedo venir aquí Esto es una cocaiña de estas, ¿no? No sé cómo se llama, pero... Yo lo hago como cocaiñas Qué mentirosos No sé, estoy esperando una foto de un amigo Y no me ha mandado ninguna foto Entonces estoy triste, estoy triste Bueno, estoy esperando una foto y un audio Y no recibe ninguna de las dos cosas F por mí Se olvidó, se olvidó Ya, vea, vea Por ahí no puedo estar en ese tiro Oye, Scarla Valley El minero está de fiesta Si no hay que irse a ver al caos Se ha dejado sin huella Están también los tíos que cantan Estos laberintos que hay aquí No los entiendo muy bien No sé si son casualidad O es que el mapa es este realmente Y se pone como guiño el mapa Por aquí Ah, no estaba Luego si quiere me cuenta un patete Nunca lo hubiese sido No pasa nada Cuando llevo sombrero No se confundir con otro Tiene dos tícas particulares, señor X ¿Violeta? Cerca del desfile de elefantes Tiene pinta de que este es señor X, claro Tiene toda la pinta Además, ¿por qué siempre va de violeta el señor X? Un poco, no sé Un poco extraño es Bastante necesario Pero bueno, vale Tampoco hay ningún otro camino, ¿sabes? A ver, aquí está la estrella esta Vale, que sé cómo conseguirla Pero la estrella indica que es para allá Así que aquí tengo que ir por fuerza Uh, aquí hay un cofre Creo que me salta un papel por algún sitio Creo que ya me salta un papel Me acabo de comer una galleta, no te preocupes ¿Pero qué es esto? Es un rastador de niños Cociendo muy hielos A ver, esto es un sobro de correo Entiendo que aquí habrá una... Exactamente, cobrillo, ¿no? Dime que es el tercero en el cuarto No me jodas, ¿eh? Para llegar aquí tengo que dar toda la vuelta, ¿verdad? ¿Esto es hombre delito con una chaqueta? Ah, no, solo vi las people No, solo vi las people Así que seguramente habrá 20.000 millones de referencias Y yo no pillaré ni una Sí, yo lo dije, yo cuando empecé a escuchar la música digo Cuidado con la música esta Que esta es la música que te quiebra la cabeza De lo repetitiva que es Yo ya lo... Yo ya lo voy a venir No me empiezo a escucharla ya Por aquí ha echado, ¿verdad? Miau Guau Sí, viene por aquí Esto es muy duro, ¿eh? A ver, aquí sufrimos todos Aquí vamos a sufrir todos Hasta el final, ¿eh? Sé que sufrimos, cogemos de la manita Sufrimos todos juntos Lo peor es que seguramente sí Todo en este juego es un chiste Es el problema Este es auténtico Señor X Apenas se nota la diferencia, ¿verdad? Vale, el cofre, el cofre lo tengo localizado El cofre está allá, pero vamos Lo tengo Vale, me falta En la nota Mira, mira, el cofre está ahí No, F Dead drink Bebida de la muerte ¿Esto es que llega el mister? ¿El mister? No, ya el mister Ya el mister No sé, no veo, tío No me sé en el cole Pero creo que se va A mi novedad como Que es súper fuerte Que se llama así Entonces la gente con 3 o 4 chupita Acaba tumbado Ya que era el mister Si era algo así De alcohol conozco poco A ver Ahora ya me da curiosidad Estoy dando a buscar A ver si pillo Referencias que estén ocultas Yager Meister Pues Sí, es esa Pero no sé pronunciarla Pues sí Es Yager Meister Ya la típica La típica La típica Que he escuchado Amigos que beben Y tal Hablar de Una vez Me emborraché No sé qué Porque me tome No sé cuántas copias Y al final Acabemos con Chupito de Lleganmast Embrate Como que El chupito de Lleganmast Es como para rematar Ya el El puro Copantírico No tengo idea No lo probo nunca No es que me llame Atención mucho Emborracharme Sinceramente Están con chocolate Ojo Alcohol con leche Creo que está regular ¿No? El tema No sé que esté bien preparado Hay gente mirando Un cajón Y hay que por algún motivo Hay que ir a un torero ¿Por qué no? Como diga Olé Como diga Olé Metí por la ventana No digas Olé Ni si te ocurre Enseñando al final Y no he encontrado El papelillo No, no, no Me falta un papelillo Que tenía animación De que el embosrete Se le encoge Tío Cuando Ya, mira A ver ¿Dónde puede estar El vidrio de papelillo Que me falta? Tienes que estar por aquí Fuerza Ya lo Mi compañera Oh Dios La puta música Swift como tigre Mr. X Bounds Onto The rooftops And then Oh The cat He planned it all Mua Sometimes My intelligence Surprises Even me And he escapes Into the skies Pierre Look Up there Ha Ha Hi You locked down there High ants High slugs All is not lost Says Carmen I have a friend Who builds flying machines Her name is Coco She's an adventure She travels all over the world But her HQ is here Somewhere in the city center We must find it Había leído Que cada capítulo Era como 30 o 40 minutos Se le hacía al 100% Prendí 40 minutos Al 100% Llevo 50 Y me he hecho dos Enteros No sé yo Muy bien Esa Teoria del tiempo Ojo Vertical Juan Diego Juan Diego es el perro este Madre mía Mira Betu Esa es una de las cosas Que seguramente No voy a probar nunca Volar en globo No sé Yo si quiero volar De maga bien seguro Tío ¿Y por qué estoy hablando con perros? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Ojo Detailar Tope Referencias Caprito No Un gato Yo me acuerdo Que yo en ese momento Me pasé el metal y el Y el metal y el solid 1 En plan Al 100% En plan Tres veces seguidas Para conseguir Todo lo de la La bandana Que te daba Como munición infinita Y ese tipo de cosas Visibilidad O un traje No sé qué coño Lo mismo debería de transportar Algún día O el metal y el solid En En directo Hace muchísimos años Que no lo juego Es mi humana de compañía Pollo Pollo No voy a dejar pasar ¿Verdad, señor? Ah, pues sí Señor O se tira O no se tira No, empieza a amenazar Que no Que no Por el tiempo Sucede Y ya está Y ya está Y ya está Que pronto Con todo Ojo Segunda estrella Ya me ha saltado Una estrella ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo carajo Me salto una estrella, tío? ¡Ey! ¡Ey! Un chojo muy duro Este A ver, sabe que va a ser un juego raro Ya lo advierto Sabe que va a ser un juego muy raro Joder Ninja Ni un cofre todavía Dos estrellas Y ni un cofre Eso me huele un poco regular La verdad No quiero ir tampoco Quiero decir nada Pero Y ni un papel tampoco ¿Verdad? Dos estrellas Ni un cofre ni un papel No sé yo No sé yo Me estoy tratando de fijar Pero no termino yo De Empieza a ir un poco Ahí Camino principal Camino principal ¿Puedo ir al señor de la caela? Bueno Dejan matar a la gente Tampoco aquí Este juego está perdiendo puntos Por momentos La fecha marca hacia la derecha Pero esta marca hacia la izquierda ¿Cuál será? El tercero El segundo El primero En serio Puta madre ¿No? Muy bien Entonces Panas Esto no es una palabra Que se dice mucho ahora En internet Lo de los panas Pues ya ha pasado de moda Incluso Sí, ¿verdad? ¿Cómo no fue así Que pusieron de moda Los Los grandes youtubers Creo que ya pasó de moda La verdad Como la moda Duran como Veinte horas No sé Guau, guau Guau, guau Dice Ah, perdón Que no hablas El Jack Russell ¿What? No diría la diferencia Ahora es el Tekel Dottweiler Pichón de valorizado Nada Hay que viajar Tío Coco Trabaja en secreto En un proyecto secreto En un lugar secreto Juan Antonio Sabrá ¿Por qué la A está mal? ¿Por qué la fuente de la A no está? ¿Dónde encontrarla? Tiene buena intuición La encontrarás Fácilmente Trabaja La florestería No es mala teoría Ahora No creo que sea eso Me da a mí que es más una expresión A lo mejor Latinoamericana Y que se ha exportado Se ha importado a España Porque nos ha hecho gracia Pero Puede ser No me digusta tu teoría Wifi, wifi ¿Ha hecho wifi, wifi? Es que soy del mundo vivo Que los perros hablan idiomas Por raza Sigo sin encontrar Ni un papelillo Joder Por hablar Es el papelillo Número Dos ¿Sabes qué significa eso, verdad? ¿Dónde carajo me he dejado El papelillo número uno, tío? Voy a preguntar El perro que esté llamando Por aquí no he venido Bueno, por aquí sí Por aquí he venido Pero por el otro lado O sea, no sé Si va a saltar Me he saltado una parte Otra cosa que puedo hacer Es Pasar de los putos papeles Y pasarme los juegos Ojo No sé si de que está ahí Lo de abajo A ver, lo de abajo Lo que pasa es que De aquí no puedo pasar Entonces lo de abajo Ya es esto Por aquí es por donde es la misión Así que por aquí nada Aquí he cogido el segundo Así que entiendo Que el primero está en otro sitio Es que me están dando Me están dando muchas ganas De ver en cuánto Me puedo pasar el juego entero Sin nada Sin ningún desbloqueable Yendo a saco Simplemente Tercer cofre Me he saltado uno Sí Lo peor es que También los cofres Provisos también van a ser Bastante jodidos No solo Los cofres se ven Y ya me he saltado también otro Mira esto que me voy a coger Todos los papeles ahora Es menos el primero También son ganas de joder Pues F No me arrepiento de nada Hostia verdad Sería el primero No había dado cuenta Que será el primero Es verdad Por aquí Dice el señor Aquí tengo el oso El oso este Por lo visto Es el que me ponen Los pulés Por lo que Hemos visto En el Claro Si no llevan orden O lo mismo Si llevan orden Tendría que haber Ido por ahí antes Soy yo Ahora no A ver oso Ve las ventanas Van a salir monos bailando A ver Estramus Por si acaso Hay que recordar Alguna secuencia 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Va apuntando en el chat Si salen cosas ¿Vale? Va a encontrar la pareja Vale De verdad Yo no sé Está Leighton y este Que no sé yo Están ahí Están ahí Están ahí El Leighton y este Me está jodiendo Quiero subir por las escaleras ¿Cómo llevas a escalera? Vale Hey perro Gracias A ver ¿Qué cofre es este? Lo mismo es el segundo ¿Quién sabe? Ya no nos sorprende nada ¿Verdad? Yep Es el segundo O sea Que no van por orden Ahora ya a partir de ahora No van por orden Las cosas estas Pues bien La verdad No me enseñes algo Tío Que va en orden Y de repente Me lo cambien Que me jodes Tío Que no Que esto no está bien ¿Qué es la vida? Es el destello de una luciélaga en la noche Es el sueño de un pisote en el invierno Es la invierta sombra que corre por la hierba y desaparece cuando se pone en el sol Lo que tú digas Si tú estás contento Puta madre Hostia es verdad Que la vez me tenía el culo Ni me he fijado Es muy raro Es muy raro Tío Yo no sé Quizás que el humor francés No esté hecho para mí Pero Vale Walk him sim Me ha dado un logro Walk him sim No sé que es un bichón Es una raza de perro Entiendo que sí Porque ya la he mencionado como dos o tres veces A ver Lo bueno Es que parece que voy bien Fuera bromas Este era el dueño del museo ¿Verdad? Me hagas pasar por aquí Cabrones Este tiene un papelillo Míralo La he buscado O que te lo sabes Bueno Te da animales con trono Claro A ver Necesito llegar aquí Simplemente No puedo ir Cactus ¿Cómo carajo Llego yo a esta Vale Dios mío Dos referencias Adalto Mira Será este Este es el típico perro Que se pone en los coches Y no que mueve la cabecilla Vale Vale Pues ya lo he conseguido todo A ver No Me falta una cosa Pero sé cómo se consigue Ah Este es el perro Que tenía que visitar Hola Juan Antonio ¿Qué pasa? La febre del heno Soy el igual polen Y te pones al lado En una flechería Estupendo Pues ya puede ser un perro También Coco Yo que sé Yo creo que es francés A ver Yo así de persona Yo no lo sabía Pero me lo he figurado Todo el rollo este de cómic Que nos gustaba De pequeño Creo que es francés De hecho Tintín también es francés ¿Puede ser? Y Asterix o Belly También Todo ese tipo de cómic De esa época Se hicieron así Como el famoso set Dogs and ladders Se llama el logro Perros y jaleras Y esto es El gato cómoda De esta época Y esto es El gato de combos Sí Echete Y esto es Es un gato Y esto es De repente De pequeño Hace sus cosas Yo de pequeño leía Murtaire y Filemón y ese tipo de cosas también, de comienes peñoles. Pero bueno, no puedo hablar con Santa Claus. Y me hace una barbaridad y mejor me voy a callar, pero no sé por qué quiere dar a todos los juegos perros. Pero mejor no digo nada. Apenas en boleto, la verdad. Tintín y Lu, Quilu, ¿verdad? No me digas. Ojalá se le caiga y luego se le reviente. Es más complicado. Este es mi laberinto que todo el resto del nivel. Hola. Hola, soy Coco. Hoy te voy a enseñar la diferencia entre cerca y lejos. Ahora estoy cerca. Ahora estoy lejos. Yo he construido estas vengas basadas en el plan de Leonardo da Vinci de Leonardo da Vinci, dice Coco. Y aquí están. Parece muy seguro, la verdad. Parece muy seguro, la verdad. Muy, muy seguro todo. Seguirán una tecnología del siglo quince o catorce. Pero la verdad es que está haciendo los cuervos. La verdad es que está haciendo los cuervos. La verdad es que está haciendo los cuervos. Mi pregunta es, ¿cómo de largo sale este juego? ¿Cuántos niveles serán? Si no está de una acabada, vas a hacer que me encuentre. Me muestran los mazazos, por eso me he escapado. Bueno, pues tenemos una estatua con problemas mentales. ¿Por qué no? Siempre viene bien. A ver, voy a ir un poco a lo que me vaya encontrando, ¿eh? Si me salto... ¡Hola! Si me salto un cofre o un papelillo, pues mi mejor suerte. Porque si no... Va a ser más duro de lo que debería ser el juego este. ¿Para qué te deja entrar aquí, tío? Estás viendo que se ha pulsado un árbol y que parezca un pájaro. ¡Hola, carcas! ¿Qué tal? Cuatro o cinco horas y media hora por nivel. Bueno, pero... A ver... Yo no sé cómo... Yo llevo tres niveles. ¿Cuatro? Llevo una hora y pico. Yo llevo como veinte minutos por nivel, más o menos, de media. Y ahora cien por cien, claro. Bueno, pues hay que saber cuántos niveles son. Tienes que bajar por esta escalera de aquí. No lo tengo de todo claro. El temita de la escalera esta... Un poco demasiado. Eso suena a que te ha despertado hace diez minutos. O cómo va el rollo. Bien. Ya decía yo. Bueno, ahora pues estás en la ocho de la torta, la verdad. Ah, qué bien. Ey, dígame. Te aconsejo este juego para resacar esta regular, ¿eh? Te estoy dando cuenta, pero hay bastantes cosas en pantalla. Puedo llegar a marear y la música es súper positiva. ¡Hola! Queridos amigos, estamos aquí reunidos para inaugurar esta obra de arte. ¡Dios mío! Un estado de señora X. ¡Pero bueno! ¡Ey! Mucha cancioncita en texto, pero ya no canta como antes, ¿eh? Me tengo que ir a cenar. Sí. Bueno, yo estoy por pedirme un que va para cenar hoy. Estoy a nada, ¿eh? Voy a pedirme. ¿De verdad? Dio toda la puta vuelta. ¡Gracias! Es muy cómoda la ciudad, la verdad Me va a dar un paseo ¡Ey! ¿Puedo abrir una pizza? Yo pensé entre pizza o qué va, pero creo que para cenar mejor un qué va La pizza me suele hartar más Otro rodilla esto ¡Ey! ¡Qué bueno! La revolución de las estatuas ¡Ah! ¡No! No están luchando las estatuas Están quedándonos las hormigas ¡Qué bien! Es muy rando en todo este juego ¡Ey! ¿Cómo que voy a esperar que lo probara? No voy a nunca tomar ningún kebab A ver, realmente es como una ensalada de carne Tampoco es que tenga mucho misterio Lo que pasa es que, claro, para hacer eso tienes que acercarte ahí todo el juego, ¿no? Para pillar un... Un kebab Diez niveles hay Bueno Me lo voy a rushear como un campeón, ¿eh? Los niveles Como estoy haciendo ahora con este Voy a ir a lo que sale ¿Vas a ir o qué? Pues si vas a ir tendrás que ir como que si medio... Dentro de nada ¿Pero el jet? Bueno, el jet no está Pillar el cochito el rollo Yo usaré un móvil y diré ¿Qué va? ¿Aquí? Y me dirán, bueno 30, 45 minutos Ya, tú vas Ok Y encima, el kebab que me viene a mí Vamos, yo creo que te lo dije en su momento Viene como de súper lejos, ¿sabes? Está bueno el cabrón Y me tiene como un kebab medio... Diferente Que tiene una parte normal Tiene como... Hacen experimentillos, ¿sabes? Me he pedido otro kebab que era como un kebab italiano Que tiene como tomate y orégan Y ese tipo de cosas Tomate frito y tal Creo que no quiero contestar esa pregunta Pero bueno Sorpréndenos Esa es la pregunta ¡Muchas gracias, Carcas! ¡Sups! Pensaba que iba a ser un chiste de mierda, la verdad. A ver, Turro, Aya... A Harry Potter, bueno. A Hewa y a Isap. Madre mía, bueno. Al menos son todos conocidos. Es una cosa. ¿Dónde está eso? Ahí está. Voy a quitar las alertas. No se quitan. Nos comemos todas las alertas, me da igual. El bot te agradezco el azul. Ahora puede utilizar el bot para que ponga emotes. Durante un mes puede utilizar el bot para que ponga emotes. Como hace Shisa con el suyo. Es un grande barca, sí, sí. Está... Súper generoso siempre. Pensaba que solamente con Shisa. Que me caí luego. Muchas gracias, tío. En serio. Gracias por las... Me mola que le haya tocado a gente que... Que conozco a todas. Que se suelen pasar y tal, por aquí. Eso mola. Hay a Turro... Bueno, Inés... Cuando hace Ray también se pasa... Y Isap se basa bastante. Un decrés mehr. Es el반voc que os da amor. Y matar. Elército que inventa amor y muerte. Con partes iguales. O sea, Y os permito jugar chinchilorín Eso es un plus también, la verdad No te preocupes, hombre Pero vamos, muchas gracias, muchas gracias Que esa, por cierto, ya andará para acabar, entiendo Creo que pronto Ha empezado a las 6 Supongo que ya habrá hecho, ya está para hacer la raid El reto es de hora y media Estaba dibujando a alguien de un personaje de Berserker De todas formas, yo barca estoy en directo siempre, siempre, siempre Bueno, siempre, siempre, siempre No sé que me surge alguna cosa, como estos días anteriores Pero bueno, por lo general De 7 a 10 Suelo estar en directo De 7 a 9, 7 a 10 Suelo estar O sea, no sé si te pillo a ti Entonces a lo mejor trabajando en un salario o algo así Yo acabo de currar a las 6, me tomo una hora de descanso Y a las 7 Y a las 7 directo Yo acá, medio que empalmo, ¿sabes? Una cosa con otra Yo me veo que se te caiga la niña por los rayos del tren este o lo que sea Que se te caiga, por favor Que se te embarque o algo No me da ni una alegría en este juego Un momento, un momento, un momento Porque estoy yendo bien Pero una cosa que sí quiero hacer en todos los niveles Aunque sea eso Es el tema del Del pequeño puzzle que hay de mierda Son mierda, pero al menos quiero hacer eso Pero no he visto el oso polar A ver, terminan nueve Pero entiendo que También entrarán más tarde, ¿no? No creo que vayas a entrar No creo que haga De decir, de la mañana a 9 de la noche, ¿no? O sí Tampoco sé de qué curran, pero Espero que no sea un horario sin explotador ¡Hostia, Excalibur! Sería un buen momento Para pillar la espada y empezar a matar gente de aquí Sería un buen momento Un buenísimo momento A ver, por aquí abajo No, no Quiero poniendo carcas Hoy al menos No se le quiere matar mucho Claro, como voy a regalar suscripciones Hoy se le quiere El próximo día ya habrá ganas de matarlo Ahora mismo Se le quiere Descarga de camiones Madre mía Ya te imagino con brazacos Lo siento Ya Ya me has puesto tonto Carcas Ya te imagino con ahí Un tío súper Pazado con los brazacos De carga y descarga La leche de cabra Te hace verte a terrestres Eso explicaría muchas cosas del campo La verdad Míralo Es murando en este juego Te lo juro No tiene puto sentido Nada Me acabo de perder Ojo Vale No me he perdido Pásala Pásala Pensaba que iba a ser un reto De repente Digo Dios mío Un reto No Mentira Si, si, si El juego A ver Jugablemente es una puta mierda No te voy a engañar Jugablemente es una basura Pero El estilo Artístico de los juegos Y el nivel de detalles y tal Que es lo que me ha llamado la atención De este juego Por eso estoy jugando Es una visualidad Porque tengo un montón de detalles Situaciones Escenas graciosas Referencias Y le da mucha Mucha vida Ahora Es una puta mierda Pero bueno Se lo vi Es lo que dije al principio Lo vi Me recordó Buscando a Wally Y digo Pues tengo que jugarlo Va de laberintos Bueno pues F Pero un juego así De hecho ya he jugado Un juego así Es que claro Tú no me conocías Desde tanto tiempo Pero yo una vez jugué Un juego Que tenía un estilo artístico Muy parecido a este Solo que era Toda la pantalla Se veía así Y tú tenías que buscar elementos Era un buscando a Wally Pero Pero de ordenador Y ese juego Molaba muchísimo De hecho me lo pasé En directo Con gente ayudándome En el chat Buscando Conmigo a la vez Y tal Y fue súper divertido Y el estilo era Pues más menos parecido El estilo artístico Un juego con muchas situaciones Muchos elementos Tienes que buscar Las situaciones Sí Mola un montón El título era Era medio complicado Eran Hidden Throws Hidden Throws The Dying Era como Escondido a través del tiempo Algo se llama El juego Por si hay que Echar un ojo Mola mucho ¿Verdad? Este está bien Pero es muy sencillito Es un juego De De laberintos Tienes que ir Del punto A Al punto B Y todo es un laberinto Pero son laberintos Muy sencillos No son Lo que sea Esa gran cosa Voy a llegar Voy a llegar a este cofre Con esta escalera Al final Por la tontería No estoy yendo A por los cofres A no ser que me lo encuentre Así de cara Pero no voy mal ¿Verdad? No voy mal Bastante Bastante decente Para ir De forma aleatoria Por los sitios Mira esa gobia La bandera es Malta Puede ser No sé de bandera Pero me suena Por aquí arriba ¿Verdad? No hay nada Hay un papelillo Un papelillo tío En serio Parejo un porrero Aquí buscando Los putos papeles De verdad Disculpo más rápido Que mi sombra Y la Mal hecha ¿Por qué no? Queda uno ¿Verdad? Ah, el oso Vale, vale Perfecto Hola A ver oso Los pulis del oso Que en principio Deberían ser Lo complicado De los juegos Y es lo más chorro De todo A ver qué tal Atrapa una cometa Y corre al puente No, no Que no sea Lo que pienso que es De verdad Sí, bueno Llegó A ver Esta mierda es fácil Vale Lo que pasa es que yo no tengo Ningún tipo de habilidad No pasa nada Te hago por el que va Joder Al final Al final Me voy a pegar Yo un que va a aparecer También Mira tú Al final Me haces ir por un que va Esta noche Bueno Ir no Que me lo traiga Me voy a hacer Manifluencia Para mí ¿Verdad? Hola Zap El carcás Que ha venido aquí A asaltar a los dineros Estos generos son tío Y le ha tocado a usted Con estas cinco Entiendo que estaré ya Cerquita Para el tema Del otro emote Creo Pero bueno Tampoco me preocupo mucho Sinceramente Las cabras Que la leche De estas cabras Hacen ver a la gente Aliens Recordemos Así que la pregunta Es con que alimentan Estas cabras ¿Qué clase de Cocaína Metanfetamina O no sé Manda un logro Por este Mierda Aquí está Jack Como referencia A las judías mágicas Y referencia también A Al restaurador No sé por qué ¿No es un afortunado? Pues sí La verdad Que sí Y me alegro Bastante Que te haya tocado A ti Sinceramente Lo he dicho antes Me alegro Porque a todo el mundo Que le ha tocado Hay gente que conozco Que le ha tocado O no sé O no sé Y ¿Estás haciendo un DAP? ¿Por qué estás haciendo un DAP? Me gusta mucho que tenga tanto detalle Pero pienso que podría haber más Entiendo que son los mapas muy grandes y tal Pero no sé Lleva, el vuelo ha tocado, mira, de hecho Eso sí lo puedo hacer aquí Míralo Míralo Con Sumukumu El bot Madre mía, esa es un 1 La pura mala suerte Solo hay dos resultados malos El 1 Y el triple 1 Que bonito, estoy mejorándolo, ¿vale? Estoy mejorando Está en proceso de mejoración Para que se gane más puntos Y se pierdan más puntos Aún así Los puntos de mi canal Siguen sin serios para nada Lo tengo que lo advierto Pero ahí está la cosa La música de este juguete te aladra la cabeza y devuelve el loco, hombre, tío Perdón, me ha quedado un papelillo, nada más Muy gasto ¡Vamos! ¡Vamos! Once again, Pierre es justo too late Mr. X, quick as a hair, plunges into the forest Abracadabra, shabam, pow, bump, wheeze Hey, what's up? It's stopped working? Y Sam no tiene el día Sí, sí, ahí lo tengo, sí, sí Cuando arregle el chinchillo y el rinque se puedan perder como 300 puntos y cosas así Ya va a estar más precioso Aún así, ya digo, no sirve para nada los puntos de mi canal ¿Ven más, tengo un comando que siempre gana puntos? Fíjate, la tontería Yo creo que la caja sorpresa o algo así se llama el comando ¿Cómo se llama el comando? De siempre ganas Sí, caja sorpresa Ahí siempre hay ganas Los silvanos Voy a ir a saco con el juego este Voy a pasar de explorar Voy a pasarme a saco para ver los escenarios como son Disfrutar un poco de arte Y hago una referencia que encuentre Y ahí le tiro Si me equivoco y pillo algo de camino Pues mira eso que pillo ¿Soy yo? Me gusta el laberinto y se me da más fatal A ver, los laberintos en concreto no se me dan mal del todo Domingo hacía stream Normalmente no Pero es que llevo sin hacer stream tres días Hola chisa Entonces como llevo tres días sin hacer stream Pues digo mira voy a hacerlo hoy Y ya retomo mañana Me encanta Porque me saludan después Está abriendo del maestro Entra con una frase y después saluda A ver A ver Te veo si es de reta por preguntártelo A ver Si yo iba a hacer stream o no Igualmente De hecho iba a hacer ayer Y al final no hice ayer Y lo he hecho hoy Bueno como que a los tiempos A ver No habéis estado viendo a chisa dibujar hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Deshonro sobre esta vaca Por no ver a chisa Por no ver a chisa ¡Ey! Sí, ha venido Carca generoso hoy y ha regalado 5 subs. Así que ahora tengo 5 ardillitas nuevas, sí. Puerta de hierro, sálvalo verde. ¿Qué tal, Chisa? ¿Cómo ha ido el dibujo? Macanado, entiendo que es... no sé. ¿Cómo empezaste a que no conocías? Bueno, sí que lo conocías, pero no sabías cómo hacerlo, ¿no? Era algo así, he visto. Al de Berserk. Ni un voto, pero bueno. ¿Qué es esto? Hombre, entiendo que siempre hacéis que gane alguien diferente, ¿no? Cada vez, un poco. No es como tal, pero siempre medio que votáis a gente... Que nunca haya ganado. Aunque no lo creen, Midi. ¿Qué tal, Chisa? ¿Qué tal, Chisa? ¿Qué tal, Chisa? ¿Cómo va? A ver, hay que perder una carca, es que hoy carca hace 40 minutos que se ha despertado. Así que, bueno. Anda despistado todavía. Precio en cero. A ver. Siempre se puede estar a full. Vale. ¿A qué hora vas a pasar a la vaca? ¿A qué hora vas a pasar a la vaca? Ehh... Eh... Mi mente no imaginaba nada. Today. Y ahora mismo. De unavenida. Y ahora mismo. Vale. Y ahora mismo. Y ahora mismo. La primera vez. Pasamos una vez. Elowedante. No pasa nada Es mejor eso que a morirse A mi el humor de este juego Uff Me duele, me duele en el corazoncito Le falta la chispa chisense A ver, tus dibujos son muy reconocibles La verdad Así que eso habría que verlo Porque enseguida se sabe Si es un dibujo tuyo o no Tienes un estilo muy Muy marcado Ah, ya te lo dije en su momento Estoy ¡Suscríbete! 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 Están preguntando a una paloma si sufre vértigo, ¿vale? Bien, todo pintado para estos... Este juego me va a matar, ¿eh? El humor de este juego me mata, te lo juro Ah, me lo he preguntado, a mí no la paloma, qué bien A ver, oso Alimentar al gorila Ostia, no me digas Pero, ¿cómo subo la mierda esta? Pero... Ah, vale Coño, agarra una banana, compañero ¿Le va a hacer algo para que la agarre, o...? ... 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 agarre bananas maldito y eso las hipotes de un pixel me cago en la puta a ver, es un juego de relax, debo estar tranquilo, pero me cago en las putas bananas tío gorila ya, no? joder justo el plátano va a metértelo por... vamos a ver hola mago señor gandalf, que no puedo poner gandalf porque si no es copyright he enterado parte de magia de que buscas la piedra del laberinto parece que lo ha robado el señor x voy a decirte donde esta, se me han comido con mis poderes mágicos pero el verdadero laberinto es el que llevamos dentro oh dios mio, esto es muy profundo ve donde ya es tu corazón celebra las piernas y todo el resto del cuerpo ayudo ya al corazón, tiene venas y van hacia todo el sistema creo no 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 Es un papel que tiene en la mano, compañero Aquí ha estado, ¿verdad? Mira al ninja Ya, no sé que no Venga, Carcas, que aproveche esa pizza Hasta luego y gracias por las subs Yo en media horita pediré cena También Hemos sido engañados Toda la vuelta No me digas Voy por ahí ¿Soy Robin de los bosques? ¿Soy Robin de los bosques? La policía ha restado a Robin por robar, claro Obviamente Yo digo que se quede para ver este juego Este juego es duro, ¿eh? Es duro de ver Ya lo siento Aquí tenemos que subir todos en compañía A ver, realmente es muy bonito el juego Pero Pero bueno Miren, pollo ¡Un hombre, pollo! ¿Por qué no? Buenas, Nando ¡Vuelcome! ¿Vienes a sufrir conmigo? Gracias por acompañarme El sufrimiento Ojalá fuese de encontrar a Wall-E, tío Pero no Es un juego de laberintos Me gustaría que sacaran la segunda parte del juego que jugué buscando a Wall-E Estaba muy chulo Yo no sufro, dice Yo no sufro porque no estás jugando, chisa Por eso no sufres Por esto me regalaron una suscripción Hoy De un canal que no sé ni cuál es Que tiene como 20.000 emotes de ranas Mira Ni puta idea, tío ¿O me pone aquí un poco así de todo? Me lo he encontrado hoy Aquí siempre se gana Nandokan Y si por lo que sea Empiezas a perder mucho Ahí está el comando Que siempre ganas Para desquitar Somos buena gente Me disoluciono Un canal como súper grande Porque tiene un Es que no sé ni qué ganar Gustavo Go No tengo ni puta idea de quién es este hombre Pero tiene 20.000 millones de De emotes De hecho tiene un Snorlax Mira Mira Nando No sé quién es este hombre Pero tiene una moto de Snorlax también Entiendo que sea alguien famoso Pero ni puta idea La verdad ¿Algún animado? Pues... No lo sé Que yo vea, ¿no? Que yo vea, ¿no? A ver, son... Un, dos, tres, cuatro, cinco Son veinticinco emotes lo que tiene Así que tiene que ser Socio de Twitch por fuerza Así que lo animará Ah, por aquí No, por aquí no puedo ir ¿Dónde cajo este, tío? Ojo que esto es un reto de verdad ¿Dónde se va? Me he perdido Eso mola Sí, sí Partner tiene seguro Porque tiene Tiene veinticinco emotes Así que eso Eso es seguro Si no, no puede tener tantos Y siendo partner Ya empieza a tener bastantes Seguidores Por Publicidad y ese tipo de cosas Por aquí ¿Puedo dejarme que se caiga por ahí Y se mate? ¿Por qué hay llaves por todos sitios? ¿Por qué me acabo de perder? Bueno, es un juego de laberinto Me debería de perder bastante más La verdad No me quejo Una familia normal Sí, el mercado negro de llaves aquí En serio Menos mal que este juego Me ha costado diez putos euros, ¿eh? Me ha costado Quince Y ya es una put... Y ya es mucho peor ¿Esto de qué va? Pues Es un laberinto Básicamente es un laberinto Es un escenario Y tienes que ir Del punto A al punto B Y ya está Lo que pasa es que Pues eso Hay muchas zonas cortadas y tal Y tienes que resolver el laberinto Andando Y a la vez Pues si quieres hacer los extras Como conseguir las estrellas Y cosas de ese tipo Y tienes coleccionables Pero es un laberinto Y... Y las... Y tiene pues esos personajitos Y escenas Referencias Cosas medianamente graciosas Y tal Que no hacen ni puta gracia Está abierto Por cinco euros más Y por dos ¿Visto? Lo he visto Por aquí Entiendo Porque es que es un juego de laberinto Vale Un laberinto Venga Si es medianamente complejo Vale Pero es que te guían ¿Sabes? Te ponen flechas Para que no te pierdas Y tú un plan de Pues vale ¡Ey! 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 Mira por ejemplo El señor me da flechas O por ahí es Y en plan Te ponen laberinto La verdad Que no puedo ni perderme Así que jugablemente Es una mierda Estéticamente es una pasada Por todos los elementos Que tiene Todos los detalles El escenario Como está hecho Bestial Ahora bien Hasta ahí En cambio El otro que jugué El de buscando a Wally Es como la va un montón Que se os acordaréis Mr. X Slips into the haunted manor Spooky Knock knock Who's there? Ah, ah I'm so funny Sebastian The manor's owner Awakens A little groggy His solitude Is endless And he's deeply melancholic ¿Soy Sebastian? ¿Yo? ¿Y no lo sabía? Y he's overjoyed When he sees Pierre Que se despierta En groggy Y su soledad infinita The manor's owner As long as His eagerness For some friends At last Doesn't waste Their precious time Cargando Anuncio Tenemos la suerte Que podría haber tocado La suscripción A Nando Cana Me da los votos Pero bueno Cosas que pasan Entiendo Fuki Y a Sebastian Que feliz Que ha venido Carca En Nando Can Y ha regalado Suscripciones aquí Y entonces ahora Ha pasado esto Me podemos Es moderador Es más que Kn LLC A bebé Hmm 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 Tocán, si se te reclama Este me tiene mucha gente en su casa, creo yo Es cosa mía, se parece un poco al principito Y esto es como una especie de... A ver, ¿es bueno que lo tengo a un bot? No, porque no es un bot Ten en cuenta, Hernando, que... Que el bot es un usuario Con canal de Twitch Otra cosa es que actúe como bot en mi canal Pero es un usuario No es un bot No está programado ni nada Por el estilo, es un usuario Por eso el bot de hechiza, por ejemplo Es ella misma Mira con los... El rollo de Harry Potter y las gafas Claro, es un usuario que creé yo Te puedes meter en el canal de Twitch de Zergusbot No tiene nada, pero lo puedes hacer De hecho lo uso para hacer pruebas en otros canales Para poner alta suscripción y ese tipo de cosas Me estoy perdiendo muchas referencias aquí Me da a mí, ¿eh? Supongo que es algún tipo de referencia película de miedo Y no pillo ninguna Pero vale Tú solo usas esclavos Claro, tú usas a Nando Kang, entiendo Como bot, ¿no? A ti mismo, ¿no? No tienes un Nando bot o algo así Acabezamos sus mods Pero bueno Joder, yo mismo los cuido No sé Más o menos Porque sí Y ya está Se pensaba que había una sierra eléctrica o algo así No Hostia Joder ¿No me matas? Me matas ¿Pero qué le haces a hacer? ¿Para las pruebas de comandos? ¿No usas a tus moderadores? Por la izquierda entiendo, ¿no? Pero bueno, señor Frankenstein, ¿qué tal? Hola, Frankenstein. ¿Qué me dices? Iñada, Iñada. Es un quejón. A ver, yo no voy mucho a su canal, pero lo he visto modelar tu canal, así que... Medianamente que medio lo sé. Lo quejón que puede llegar a ser. ¿Qué es esto, tío? Dios mío. ¡Hombre! Joder, no sé qué canal. Tío, también este. ¿Este otro? ¿Y si me han robado la joya? ¿Que si no trabaja el ladrón? Tío, déjame en paz. ¿Quién? Ey, a ver. A ver. Digo que está siendo uno de los más liosos este, pero realmente se parece bastante al primero. Acaban de tirar un... ¿Están viendo cosas de aquí arriba? ¿Y estos tres aquí? Mira, un mago. Es un tipo de referencia a Dragon y Manmorra, esto. Lo de que no entendí el punse, eso sí lo vi. Ahí sí estaba yo. ¿Y lo de Griffith que lo elegiste tú, no, Nando? Precisamente. O te preguntaste por él. Tío, que no me des tu vida. ¿Qué tal? Pongo referencia a Harry Potter, hay que si hay un troll aquí. Tiene hombre lobo. No sé, pienso que podría haber muchísimas más. No sé. Es una sensación rara con este juego. Eso que podría ser como mucho mejor de lo que es. Claro, yo me he leído en el chat, es que Nando me preguntaba algo sobre Griffith. Yo es que no he visto el versátil, así que no tengo ni puta idea de lo que habláis. Pero bueno, la espada de Kutu o el huevo. A ver, si hay un huevo en una serie de animación, hay que ver el huevo. Hay que poner el huevo. Voy a poner el huevo en una serie de animación, hay que ver el huevo en una serie de animación. Yo voy a poner el huevo. Pero bueno. Se ve muy feo No lo quieres ver, créeme A ver, enséñamelo, Chisa Pásamelo por privado Por tijol o algo Que lo vea Y aquí yo no he visto a ver cerca ¿Me va a coger la mano? No peleen A ver, a ver Eso lo jugaré Eso lo jugaré yo Díganme Pásame por algún sitio Que le eche un ojo Pero salta compañero Que no está tan lejos Creo que esto es turbio Pero bueno Me voy a hacer buscarlo a mí A ver Eh, que busco Berserker ¿Eh? Madre mía, pero si parece un tomate Eso fue uno de los tomates Moró un huevo Literalmente Se huele un montón Hay dos Hay uno que tiene como La cara normal Y otro que tiene la cara Como cada parte de la cara En una zona Volan huevos Ah, y dos huevos De hecho Que no hayas querido dibujar Esos chisas Ojo, esta espada Se parece a la espada De la Surriver Es super raro Moró un montón En más he visto que hay como unos péndulos con los tipos de huevos que no me los pillo porque no soy fan de berserk y no lo he visto nunca pero quién sabe joder, ha sido rápido entonces Trammus, buenas estamos aquí debatiendo si hubiese molado que Chisa hubiese dibujado el huevo de berserker yo no lo conocía, lo he visto y mola un huevo, la verdad hostia, pero bueno ya se ha ido, se coge diferente me engañaron wey a ver pulle el próximo mote del huevo oh, trilleros hace mucho que no juego a los trilleros, se me dan bastante bien por lo menos se me daban bueno, con 4 ya lo vimos, no estamos muy bien de arriba pero bueno, y vamos a ver si se mueve súper lento, ¿esto qué es? pero bueno, que va a toper, que va a toper lento esto ¡Meh! ¡Meh! ¡Ozok! No pillo al frente, lo siento No sé quién es este hombre No lo sé No he ido contando tramos Así que no sé cuánto Clever es este Este me es de gran 10 Creo que este será como el 6 Pero no tengo ni idea ¿Qué has hecho? Si se lo ha pasado Muy en calidad mala He liado, hechizo por ahí Pero bueno Mira su día No te metas la bola de hechiza ¡Hombre! Abrazar Estamos aquí Es abrazar Vale Este laberinto mola Porque siempre es lo mismo Cambiando algunas cosillas Entonces Mola bastante Te lo aprendes Pero siempre es diferente Me gusta Bueno Aquí el amor es random Y aquí el amor Va a su bola No puedes amar a un huevo El amor va a su bola A ver No dice ninguna mentira La mitad Ni funifa Para mí eso es indiferencia En Andokan Yo no digo nada Es como Meh Existe Yo que sé No 0 es No amor 100% es Mucho amor 50% es Meh Pues vale Un comando odio A ver Está en el matar El matar puede ser como odio O queréis un comando odio De verdad A ver Necesito un emote Para el comando odio Y lo creo en un segundo Si me ponéis un emote Para expresar odio Lo pongo el comando Lo creo en dos segundos Yo también estaba Sigando con él Esta mierda Que algún día Tengo que acabar Tienes que ser Motes Globales Que no saben Ningún canal A ver El de Chisa Me parece que Deje más Odio De lo que he puesto Por ahora A ver Podéis probar Casi 50 36% Y FUNYFA Te le da igual Tienes que Odio a poquito A Isab se le odio a poquito Madre mía Referencia también Esa, ¿no? Esa es la máscara de La máscara de ¿Cómo se llama la película? Está en el estudio Ghibli No me acuerdo Como se llama ahora mismo La película ¿Le ves a Chihiro? ¡Ojo! ¿Qué te ha hecho Isab? Pobrecito Y se ensaña encima Dos veces Doble odio Pero bueno Triple odio A Chisa Pero bueno ¿Esto qué es? Nandokan ¿Qué tienes en contra de Isab? Cuéntanos Y Chisa ¿Por qué te gusta Que Nandokan odio a Isab? A ver Explíquense Pero bueno Es por la sub Es por la sub De Isab Que Nandokan la odia A ver Cofre Mierda A ver En mi canal No hay abrazos Amor Odio Y matar Pero bueno Vamos aquí Con todas las expresiones ¿O qué? Al final voy a hacer Voy a hacer un comando O podéis copiármelo Me da igual Si me haces Me copiáis Todo me da igual Un comando que sea Diferentes sentimientos Un porcentaje aleatorio Hacia otro usuario Y que sea Que te vaya a salir Ah pues Nandokan Jaraquiri que te toca Yo me jodería Que te vaya bien Al menos no pasa calor en verano Mira eso que te quita de medio Nandokan Yo qué sé Va a estar fresquito Pues yo creo que es un comando Un comando sentir Que lo que haga sea Pues eso Aleatoriamente Entre una lista de sentimientos Ponga amor Odio Ganas de matar Cosas de ese tipo Todo aleatorio Como 20 comandos 30 comandos 30 expresiones Y que lo haga A ver Aquí con la tontería Estoy mucho con el tema Del amor El odio Todo eso Yo no he aparecido Todavía nunca Y soy el puto streamer Aquí Nandokan Chisa y Sao Se están manejando Todo el amor Odio Aquí Extra Mojillón Y aparecemos No sé Aquí al streamer Y al Le da igual Aquí estamos en plan de Pues nada Mira Trammus Ha aparecido ahora Por hablar Yo estoy aquí De relleno Porque tengo que estar Porque soy el que Enciende el bot Si no Ni estaría Me voy al bar Voy al bar Me puedes saludar Todos los días Con eso Trammus Un buenos días Y gordoncitos No sé Piénsalo No te ocurra nada Andokan se mata rato Tiene ganas de matarse Se clava el cuchillo Y dice Ah pero es que huele Y no quiere matarse Entonces pues va Va y viene Ahora te quieres matar Quizás hay que Matarse En Adokan No he comprito la frase Va reflexionando Sobre el camino Aliens Madre mía Pero aliens Aquí por lo que veo Hoy No te voy a tocar A mí Voy a ponerlo yo Uy Nandokan aquí Ganas Casi siempre gana Nandokan aquí Casi siempre gana En el chinchironi No sé cómo lo hace Que un premio Medianamente gordo Siempre saca No te voy a poke No te voy autar No te voy a trimmed Incluso Si no te voy alins Sí ¿Qué arrangements yo creo que yo no aparezco porque yo no estoy como yo no estoy viendo mi propio directo entonces no estoy entre los usuarios que están directo hey hey ¿Y el bot? Bueno, no sé Yo solo sé que aquí se están repartiendo las peras Entrenando cancha y seis árboles De vez en cuando estamos a tomar la cabecilla Pero Ellos ya se pañan Ya se matan, se dan abrazos Y se cuchillan, hacen todas las cosas Aquí entramos y yo, estamos como aparte Caja sorpresa, por cierto, el tema de caja sorpresa Que claro, eso no lo he hecho yo nunca El mínimo es cero y el máximo es setenta y cinco Creo que se puede pillar ¿Qué pasa? Estamos yo, ojo Cuando lo vea no se va a poder sentar una semana Hay que tener cuidado Cuidado que me vea, que me están aquí quitando la gente ¿Esto qué es? ¿Me vengo celoso o qué? ¿Me voy a quitar las tramos? Soy encantador, dice Encantador, pero después le pido una foto y se olvida de mí Se va de fiesta con los amigos y se olvida de mí Vaya, vaya, vaya Vaya tela Es que me hacen vaga para tramos Buen fallo, sorry Te lo recuerdo de toda la vida Eh, no ¿Te imaginas tan rincoroso? Mira Corpete ¿Por aquí? ¿Qué es ese mod? No sé lo que es eso No sé No veo muy chico, no sé lo que es Lo que se ve Un tío radiándose, creo Creo Te creo Te creo Curísimo, eh Me escondo Yo no sé muy bien por qué Pero me escondo Muy bien Está agazapado como la chisa Se esconde, no sé por qué Pero aquí estoy, escondido Cos oc Madre, mira el paseo, eh Está todo lejos Gracias por esos bits Tramus Pero me sigue teniendo la foto Perfecto, ¿qué tal el Kebab? ¿Le ha gustado a tu madre o no? O te viene algo asfixinado Tengo que seguir por aquí arriba Ah, mira ¿Puedo pasar a este cofre? Pregunte Pregunte, pregunte Queremos saber Yo debería de saber ya Cuando va a acabar este juego Para el tema de pedir cena ¿Sabes? Ese tipo de cosas Tampoco creo que se haga muy tarde ¿Alguien me puede investigar Cuánto me queda de juego? Por favor Para saber qué esperar Un dragón panda o un perro grande Me permite hacer lo mismo, la verdad El nuevo dragón panda A ver, un panda no parece Hotel dragón, por cierto Como líos el escenario este Porque están las pasarelas estas Que se entrelazan Y es súper raro ¡Ojo! Una buena referencia Pero bueno, ¿y eso? Está desmelenando No le ha gustado A ver No me digan más Se lo has pedido con todos los tipos De salsa de yogur Y todas las mierdas, ¿verdad? Súper completo Una hora ¡Una hora! ¡Oh! Tengo que una hora de esto No sé si voy a contar una hora Una hora de esta mierda, ¿eh? A ver Estoy yendo en la magia A la misión principal Ahora, pero No sé Una hora A ver, pero No sé, es que aquí Los que vas ya directamente No sé si allí es igual o no Pero aquí te preguntan ¿Qué salsa quieres? No te la ponen aparte Para que tú te eches lo que quieras No te la ponen aparte A ver A ver, me dice que es por aquí Pero por aquí no hay camino ¿Verdad? Sigo para adelante Ah, vale, vale No, no he hecho una mierda Ah, sí, sí, claro Sí, sí Tonto A ver, el juego completo Era dos horas y media Yo llevo ya Dos horas cuarenta y cinco Pero bueno Como que tres A ver, sí, sí Vale Vamos a hacerlo de otra manera Estoy en la ciudad olvidada ¿Cuántos escenarios me quedan? Porque si me queda todavía El doble En cuanto acabe esto Me voy Y ya lo acabaré otro día ¿O no? ¿Pero has traído siete guardas de cristal? No, no importa Joder, mira la referencia Es muy tonto Son diez Y esta es la siete Pues muy larga Tienen que ser la última Pero cuando cada día Carga Mi 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 Sí, claro, por eso la finaliza el 100%, estas no, por eso debería de quedarme menos tiempo de una hora y media. ¡Venga, hombre! Joder. Joder. Vea, esta música al menos no es tan rayante como la otra. Un poco sí, pero no tanto. Sí, la segunda, uff. Tengo ganas de cogerse a la corcha y meterse a la oreja, la verdad. Pero bien. Dime la joya, ladrón. Eres muy tonto. Eres muy tonto. Vale. Vale. Mira. Me quedan la 8, la 9 y la 10. Me quedan 3. Me quedan 3. Vale, Hernando, gracias por pasarte. Yo voy a parar también ya, porque estoy pensando en eso. Me quedan 3. Y hoy quiero irme medianamente pronto. Y llevo cerca de 3 horas en directo. Así que... Vamos de una cosa. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a ver. Vamos a ver le Var Titucano por ahí. Vamos a chính ver el que va a morse. Vamos a ver qué?